La Comisión Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca descartó que pretenda manipular el proceso electivo de esta organización, como hace unos días lo acusó una de las planillas que intervendrán en los comicios programados para el próximo viernes. La semana pasada, integrantes del equipo Rosa, encabezado por Roberto Ortega González, denunciaron que el actual Comité Ejecutivo seccional pretende amañar el proceso con el objetivo de beneficiar al candidato de la planilla blanca, Víctor Hernández Guzmán. Dentro de las presuntas irregularidades, los inconformes aseveraron que el órgano electoral fue integrado tres meses antes de los comicios, cuando por estatutos su designación debió haber sido hecha con un mes de antelación. Ante ello, Raúl Hernández Chávez, presidente de la Comisión Electoral, respondió que la dirigencia estatal a cargo del secretario interino, Óscar García Ortiz, ha cumplido en tiempo y forma con la conformación de los organismos colegiados. Para desmentir una serie de injurias que en últimas fechas se ha hecho en nuestra contra por quienes forman parte de la planilla rosa, quienes son participantes en el proceso electoral para renovar nuestra dirigencia sindical a efectuarse el día 2 de diciembre de 2016. Que nuestras acciones y trabajo han sido totalmente imparciales y apegadas a estatutos sindicales, que rigen la vida interna de este gremio y que en ningún momento hemos dejado llevarnos por opiniones e indicaciones de terceros, por lo que los invitamos a que hagan caso omiso de tales aseveraciones que lo único que pretenden es desestabilizar a la base trabajadora. Calificó como falsas las imputaciones hechas en su contra y advirtió que el órgano a su cargo analizará el próximo 30 de noviembre las sanciones a las que se hará cargo la planilla disidente y que incluso podría ser descalificada de la contienda. Las elecciones del sindicato se efectuarán a partir de las 8 horas del viernes 2 de diciembre y en ella podrán participar 798 trabajadores empadronados. Contenderán tres planillas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.